La red palinológica de la Comunidad de Madrid es un sistema de vigilancia integrado por 11 captadores en toda la región que muestran continuamente el aire y de los cuales se recogen las muestras y los datos que luego llegan a la Consejería de Sanidad y a partir de los cuales se ofrece toda la información del polen en todo Madrid y se hacen las predicciones de polen diarias que ofrece la Comunidad de Madrid. Estamos ahora efectivamente en uno de los captadores de la red palinocam que es el que está en la Facultad de Farmacia en la ciudad universitaria. Los captadores están normalmente en las azoteas de los edificios para recoger una muestra homogénea del aire a su alrededor. Una vez que llegan los datos a la Consejería de Sanidad, al centro coordinador, vamos a elaborar toda la información en forma de boletines y en forma de predicción diaria de niveles de polen. Los usuarios además pueden suscribirse a un servicio de envío de correo electrónico solicitando en la propia página web o enviando un correo electrónico a sanidadambiental.polen.arroba.salud.madrid.org. También está disponible un sistema de envío gratuito de las alertas de niveles de polen. Ahora en la época de primavera recibirán los niveles altos y muy altos de polen de olivo en su teléfono móvil o los niveles medios altos y muy altos de gramíneas solicitándolo a través de un SMS. En la página web puede suscribirse tanto al correo electrónico, tanto al móvil en las dos modalidades. También, aparte de información botánica, de muestra aerobiológica y demás, pueden consultar todos los consejos para los alérgicos. Consejos para los alérgicos es conocer a que se es alérgico, acudir al médico para ver realmente en qué periodos del año va a tener esa alergia tomar la medicación, por supuesto, según las pautas prescritas por el médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!